Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. No creo, Abelardo, que incurramos en la menor hipérbole, en exageración de ninguna especie, al decir que la cumbre mundial, que está ya en la recta final, a punto de terminar en la fecha en que estamos grabando este programa, y que fue convocada con el tema de que era una cumbre sobre medio ambiente y desarrollo, pues repito, no creo que incurramos en ninguna hipérbola al decir que es el episodio más insólito en toda la historia del mundo, o lo que es lo mismo en lo que va corrido hasta hoy, de la historia humana. Y tan insólito es que todo resulta bastante vago, todas las informaciones que se tienen hasta el momento. Dicho de otro modo, es que no se ha hecho suficiente claridad sobre lo que ha venido desarrollándose en esta cumbre. Y la prueba de lo que estoy diciendo es que no se entendía bien por qué la apertura de esta cumbre tuvo un inicio tan desconcertante, porque se produjo en una atmósfera funeral. Claro, lo que ocurre es que no se ha dicho que esa reunión se ha venido celebrando a orillas sobre el borde del más pavoroso e insondable abismo. Por eso hubo que guardar silencio durante dos minutos sobre algo que pensaba uno que era un cadáver. O sea, que fue comienzo de un velorio. Un velorio, sí. Y el velorio, naturalmente, lo que se estaba velando casi... Es el planeta. Nada menos. La Tierra con un agravante que creo que no es para decirlo como cosa ingeniosa, que puede llegar a convertirse en la más trágica realidad. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.